Bien, vamos a empezar el diseño de la pieza número 9. Parece una pieza en principio relativamente sencilla, pero ese moleteado que tiene en diamante nos va a complicar un pelín las cosas. Vamos a empezar el diseño de la pieza. Vamos a crear uno nuevo. Nos vamos al escenario partes in. Estamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es crear un cuerpo, como siempre, y crear un croquis. El croquis, lo ponemos en perspectiva, lo vamos a crear en el plano XZ. Le damos a OK. Y ahora vamos a ver las dimensiones de nuestro croquis. Cogemos una línea vertical que empieza en el origen. La ponemos vertical. No nos preocupamos en demasía de las dimensiones, porque ahora seleccionamos la línea y le decimos las dimensiones reales. Son 33 milímetros de alto. Hacemos una línea horizontal a partir del punto superior. Ahí está en horizontal. Tampoco nos preocupamos de las dimensiones, porque se las damos ahora con 6 milímetros de longitud. Vamos a colocar esta corta bien. Ahí la tenemos. Después vamos a crear otra línea horizontal entre este punto, el origen, y que toque en el eje X. Ahí la tenemos. Vamos a darle las dimensiones. Seleccionamos. Y una longitud de 9,5 milímetros. Ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer... Primero le mencionamos la cota bien. Una vertical que aparezca desde este punto en vertical. Fijaos la restricción automática. Él ya la hace. Y ahora le damos las medidas. Seleccionamos y medidas. Y ponemos 22 milímetros. Y ya por último lo que vamos a hacer es... crear un arco con puntos finales y punto de borde. Vamos a fijar aquí. Estos son los extremos del arco. Vamos a esperar a que aparezca un punto. Ahí está. Y ahora vamos a colocar la curvatura más o menos que queramos. Vamos a poner esto así. Y después lo que podemos hacer es seleccionar esto y decirle que el radio, por ejemplo, sea de, digamos, 10 milímetros. 10 milímetros. Esta sería el... Quizá hay demasiada curvatura. Vamos a moverlo y vamos a ponerle el lugar de 10, 12. A ver cómo queda. Así parece más mejor. Vale, ya tenemos lo que sería el croquis totalmente definido. Bien. Vamos a mover esto para indicar que efectivamente es el radio de ese arco. Bien. Y ahora vamos a cerrar. Y lo que vamos a realizar ahora es una revolución desde el eje vertical. O sea, el eje Z. Como veis aquí, lo vamos a dar la vuelta completa, 360 grados, y le decimos OK. Vale. Ya estamos en el modelo. Vamos a renombrarlo. Esto sería el perfil vertical. Y esto lo vamos a llamar, esta revolución, la vamos a etiquetar con el nombre de pieza base. Esta es la pieza a partir de la cual vamos a diseñar nuestra pieza definitiva. Bien, ahora podemos hacer el moleteado o podemos hacer, vamos a dejar el moleteado, que es la parte quizá más compleja, para el final. Y lo que voy a hacer es crear las tuercas, los alojamientos de las tuercas. La cabeza de nuestro tornillo y el agujero que atraviesa completamente la pieza, que es más simple. Bien, vamos a empezar con el alojamiento de la cabeza del tornillo. Vamos a darle, por ejemplo, una dimensión, vamos a ver dónde tengo el calibre, lo que está aquí. Vamos a medir exactamente cuál es el diámetro de la cabeza de nuestro tornillo. Vamos a darle aproximadamente unos... Para la cabeza vamos a darle unos 7 milímetros. Y la tuerca la vamos a generar, el hueco de la tuerca lo vamos a generar también con 7,5. Próximadamente, a ver, tenemos aquí 5, 6, 7 milímetros también, o 7,5. Bien, pues vamos allá. Vamos a seleccionar esta cara. En esta cara vamos a hacer la tuerca. Entonces nos vamos a tareas, nos vamos a crear croquis. Para trabajar más cómodamente vamos a irnos a modelo de alambres. Aumentamos. Centramos nuestro... ...espacio de trabajo para el croquis. Vamos aquí a... ...hexágono. Y lo que hacemos es, a partir del centro, pues crear una tuerca con los tamaños adecuados. Es decir, vamos a irnos a... ...colocar esto vertical, por ejemplo. Vamos a dimensionar esto con... ...vamos a ver... ...sería aproximadamente... ...hemos quedado en 7,5. ...7,5... ...estaría bien. Pues le damos un... ...diámetro... ...de... ...7,5. O sea que sería... ...7,5... ...dividido entre 2 de radio. Ahí la tenemos. Ya está totalmente definida. Y entonces lo que hacemos es muy simple. Cerrar... ...y un vaciado... ...vamos a ver el vaciado que le hemos puesto aquí... ...un vaciado de aproximadamente unos 4 o 5 milímetros. Vamos a hacer un vaciado... ...por ejemplo de 5 milímetros. Y le damos a OK. Vamos al modelo. Estamos aquí en... ...pocket. Podemos renombrar. Esto sería... ...contorno tuerca. Y esto, el pocket, el vaciado... ...podemos decir que es... ...con tuerca. Vale. Vamos al modo de cómo es... ...y fijaros que ya... ...hemos creado un alojamiento para la tuerca. Vale. Nos vamos a situar en la cara inferior... ...y lo mismo. Tareas. Crear croquis. Y aquí vamos a hacer... ...un alojamiento para la cabeza del tornillo. Entonces lo que vamos a hacer es... ...mueve al alambres, como siempre. Hacemos ahora un círculo... ...porque el alojamiento... ...a cabeza del tornillo va a ser cilíndrico. Hemos quedado en darle un diámetro de 7 milímetros. Pues cogemos el modo de restringir diámetro... ...y le ponemos 7 milímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es... ...bueno, ya está totalmente definido. Podemos cerrar. Y hacemos un vaciado. En este caso, vamos a medir exactamente... ...el vaciado que vamos a necesitar. Pues un vaciado de... ...en este caso de 4 milímetros. O ponemos 5 para asegurar... ...que la cabeza quede bien. Vamos a dejarlo aquí... ...en 5 milímetros... ...y le damos a OK. Vale, y estamos en modelo. Podemos poner contorno... ...cabeza... ...tornillo. Vamos a poner aquí... ...renombrar... ...con cabeza tornillo. Y ahora vamos a verlo en plan... ...cómo es. Fijaros que tenemos... ...un alojamiento para la tuerca... ...y un alojamiento para la cabeza del tornillo. Vale. Y ahora... ...nos quedaría por... ...colocar... ...un agujero. Podemos seleccionar, por ejemplo... ...esta cara. Y en tareas... ...crear un croquis. Volvemos otra vez al modo de alambre. Y aquí ponemos un círculo... ...con el diámetro... ...del agujero que vamos a... ...utilizar. Este agujero lo vamos a crear... ...con un diámetro... ...de 4 milímetros. Nos situamos en el origen. Pulsamos... ...y ponemos aquí... ...un... ...la restricción de... ...de diámetro de 4 milímetros. Cerramos... ...le decimos un vaciado... ...y ahora... ...el modo es... ...a través de todos. Le decimos OK. Vamos al modelo. Vamos a... ...renombrar esto. Esto sería agujero... ...o contorno agujero... ...si queréis. Contorno... ...bien. Escrito. Contorno. Vale. Contorno... ...agujero... ...y aquí... ...con agujero. Vamos al modo... ...como es... ...y vemos que... ...el agujero atraviesa completamente nuestra pieza base... ...y tenemos ya preparada... ...la pieza. Esta pieza... ...podría ser funcional. Lo que ocurre es que vamos a... ...refinarla... ...para hacer aquí un moleteado... ...para que la pieza... ...primero sea más... ...curiosa a la hora de ver... ...y también... ...para que el agarre... ...a la hora de coger... ...este... ...esta especie de pieza... ...que va a servir... ...para roscar... ...pues nos... ...sea mejor... ...el agarre. Esto lo vamos a dejar... ...para el siguiente vídeo... ...porque... ...vamos a utilizar... ...diferentes... ...herramientas del FreeCAD... ...para realizar... ...diferentes... ...moleteados... ...en esta zona... ...que estoy señalando... ...en este momento... ...en la pieza. Así que esto lo dejamos... ...para el siguiente vídeo. Hasta luego.